La selección de Gana puso en apuros al combinado de Portugal que finalmente sumó los 3 puntos, en los minutos finales se dio una de las imágenes más virales de la jornada, Osman Bucari al 89 marcaba el 3-2 y lejos de ir a recoger el balón para ir en busca del empate, se puso a celebrar en la banda y no lo hizo como Bucari sino a lo Cristiano Ronaldo, corrió hacia la banda e hizo el tradicional festejo de Sioux con Cristiano viéndolo todo desde el banquillo. Justo cuando las cámaras de televisión enfocaron al portugués, CR7 hizo un gesto de bronca y reproche levantando su brazo y diciendo cosas, seguramente la bronca y el cabreo de CR7 no era únicamente por el festejo, sino por el error de sus compañeros que fallaron y les marcaron el gol un minuto después de su salida del campo. Cristiano tuvo el susto del empate y además le tocó ver como el rival hacía su festejo desde el banquillo.